Hola babies, si te gustaría aprender a hacer este tipo de maquillaje solamente avisen, bueno, lo voy a dejar todo aquí el video les invito a que se suscriban al canal y a que lo compartan, a que compartan el video ya, estoy muy emocionado, me encanta el maquillaje que he hecho ahorita no sé, no creí que iba a terminar así, creí que iba a terminar de otra forma pero al final me gustó y sí, lo veo bonito, me gusta voy a mandar saludos a las personas que me escribieron para mandarles sus saluditos y lo había puesto yo en mi Whatsapp saludos para Romina, saludos para Harry, saludos para Reiner saludos para Vladi, saludos para Eli Colosha que es mi amiga Eli, ya, yo ya puse de Colosha por colombiano mi amiga Eli que es fonodióloga aquí en mi ciudad de Tarnam y saludos para mi amiga Gabriela Mendoza espero que les estén pasando bonito y nada, disfruten el tutorial, sé que es un poquito largo así que lo traté de simplificar, espero que se entienda y voy a seguir subiendo más videos, ¿no? si es posible a TikTok o a lo que sea o si no, a dar clases en mi... una cuenta privada ya para las personas que estén interesados a hacer este tipo de maquillaje, espero que les guste y nada bueno, vamos a empezar ¡Woo! lo vamos a aplicar primero lo que es una... un hidratante en gel de neutrógeno en toda nuestra carita le vamos a dar de toquecitos y luego a esparcirlo más que todo en la zona donde tenemos más grasita, ¿no? hidratante en gel, ¿por qué? porque mi piel es grasa si fuera seca me aplicaría una crema hidratante o un gel y ahorita estoy aplicando lo que es una base de Covergirl ya no me acuerdo cuál es el... el número o el tono de la base pero me la voy a aplicar ustedes sigan más o menos el tutorial ¿cómo? sí, sigan el tutorial porque tienen que seguir el tutorial y me estoy... la estoy esparciendo con una esponjita húmeda dándole de toquecitos en toda la cara tiene que ser en toda la cara porque es en toda la cara ya no dejen ningún espacio aunque si quieren pueden dejar el párpada inferior, ¿no? pero en sí toda la cara ¡Woo! ahí vamos y vamos aplicando un corrector este es en el tono light de... eeeh... Fit Me de Maybelline igual en las zonas las zonas se podría decir más recetantes en nuestro rostro, ¿no? y tenemos que aplicar igual bastante bueno, yo me aplico bastante porque es un maquillaje friki ya y como es un maquillaje friki tiene que estar bien, pero bien, pero bien aplicado ya y ahí estoy aplicando otro tono que es el tono 30 el número 30 y le estoy empezando a... igual a difuminar o a esparcir con de esponjita la otra cara de la esponjita igual humedecida un poco para que no tenga tanta absorción en la esponja dándole de toquecitos de toquecitos siempre de toquecitos para que se impregne y se quede bien en nuestra en nuestra base en nuestro rostro pues ya habiendo aplicado todo eso de ahí empiezo no sellando con polvo empiezo a aplicar este como corrector ya en color rosado ya es un rosado medio fucsia y le empiezo a aplicar y lo esparzo con una brochita lo estoy tincendo en forma de contorno por eso es que lo he puesto en la parte de la mejilla en la parte de la mandíbula y en el contorno de la frente y en nacimiento del cabellito para que se ve así como que algo raro ya porque yo no me gusta hacer maquillajes normales me gusta hacer maquillajes así locos y nada ya el quien me conoce sabe sabe que me gusta ese tipo de cosas pues nos seguimos y les les vamos esparciendo yo más que a todo me gusta llevarlo desde donde lo dejé desde donde está hacia adentro hacia el nacimiento del cabello y ahí vamos aplicando ya en lo que es nuestro nariz en la primera en la parte de abajo como pueden ver así un poquito y luego prácticamente apliando la brocha ya y lo voy aplicando en los costaditos tiene que ser bien finito bien finito para que se vea bonito tampoco tampoco no tan finito no tiene que tener una raya pero si se tiene que ver bien ya me gusta que quede bien bonito y luego lo voy a sellar con un polvo de airspoon ya lo voy a sellar con el polvo de airspoon mire cuánto polvo saca la maldita brocha cochina claro el hija siempre con sus cosas cochinas pero bueno esa semana no tenía nada que maquillar y ya la aplico en forma de baking en la parte en el parpa inferior y esa parte que es de la mejilla no también en el a los a los costados de la nariz ya porque quiero que este maquillaje quede bien o sea no es un maquillaje que que bueno si es que eres una chica que no es un maquillaje tipo drag se podría decir ya es un tipo de drag no es un drag drag clásico pero si es un tipo drag y ahí lo estoy aplicando igual en nuestra mandíbula para perfilar el rostro para que se vea un rostro más finito ya el baking no se retira se retira ya cuando tú creas que haya pasado un buen timpito y lo vas retirando o lo vas este difuminando pero en sí yo lo dejo ahí pam 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 y luego ya de un tiempo ya lo voy difuminando con una brocha más gordita esta es una brocha lenguita de gato y lo voy dando toquecitos igual ahora con mi paletita de root cosmetics la city of lights of neon lights ya voy a agarrar el tono medio púrpura un morado púrpura y lo voy a aplicar igual como si fuera un contorno no voy a llegar a pasar hasta más arriba del rosado sino la parte más que debería de dar la forma del contorno no hasta el rosado mismo no voy a tapar voy a tratar el culito de rosados solamente que se vea ese contorno como más profundo igual en el nacimiento de nuestro cabellito en esas partes para que tenga más profundidad más más profundidad se vea más bonito y en la parte también de la nariz tenga más dimensión se podría decir en nuestro maquillaje y pa bueno ya me había hecho ya ese ojito y lo que voy a hacer es aplicar un corrector blanco o un corrector claro me hice un corrector blanco para que quede bien miren le estoy aplicando de forma medio extraña primero en mi párpado móvil mis párpados son chicos así que yo casi siempre me maquillo de esta forma para que se vea un poquito más grande mi ojito y hice un corrector igual de en un tono medio turquesa mezclando un corrector blanquito con una sombra turquesa para que esa turquesa que voy a poner encima no se me vea tan tan bajo el tono sino que se vea un poquito más intenso y con el dedito lo estoy empezando a difuminar a mi me gusta llevarlo como que conecta la esquinita del ojo casi en forma en diagonal con la punta o la colita de mi ceja y lo estoy difuminando con el dedo así fácil simple sencillo y empiezo a aplicar lo que es una sombra blanca ya una sombrita blanca ahí en el prácticamente casi que en el lagrimal ya hasta la mitad del párpado móvil aplico 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 si es que quiero que se quede intenso la aplico un poquito más obvio y empiezo a aplicar igual una sombra en tono turquesa igual me gusta darle de toquecitos bastantes toquecitos mira me estoy quedando pelado que horrible ya me gusta darle así de toquecitos pam 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 lo vuelvo a remarcar en el otro ojito y le doy como una forma media le dicen foxy eye ya le dicen foxy eye que se ve un poquito más en diagonal me gusta es un común en diagonal casi horizontal ahí me gusta no sé me está gustando adoptar este tipo de maquillaje ahora último en mí y ahí le apliqué una sombra media tornasolada un poquito más verdecita en la paleta de Ruth Cosmetics esa City of Neon Lights es como un verde aguamarina pero tornasol bonito y le aplico como que ya encima del turquesa y ahí ya me había hecho ya la otra ceja estoy más o menos enseñando a hacer un poquito esa ceja me había tapado la ceja en ese rato con aquacolor blanco si aquacolor blanco que quieren que hagan me había olvidado de echarme una goma pues ya porque dije no mejor hubiera sido con goma pero si lo hice con aquacolor blanco y lo rellené con un pigmento de color fucsia y la colita nada más la estoy colocando una sombra más oscurita más negrita con morado para que sea como una ceja degradada se puede decir una ceja californiana una ceja balayage algo así a mi me encantó como quedó esa sombra no sé casi no sé utilizar muchas sombras turquesas pero lo último como que dije o sombra turquesa igual estoy repasando la sombrita del otro lado y bueno ya me había hecho ya casi todo lo de los ojitos no lo alcancé a grabar no lo alcancé a grabar porque puedo hacer soy humano y bueno para otro video pues no les dejo como hacer ese delineado blanco me estaba terminando de hacer los labios no me puse nada de pestañas ni nada me estaba terminando de hacer los labios y como que lo profundicé con igual una sombra moradita y con rosadito para que se vea como que más creepy aunque no tan creepy no como algo así como que de muñequito mira me había hecho tan bonito cuando así que lo grabé discúlpenme y ahora me voy a hacer una x con un aquacolor más fácil porque igual me tenía que lavar la cara miren mi x chueca porque el irreal es chueco pues no mentira el irreal no es chueco el irreal es torcido y y algo que crece torcido se convierte en rockstar y no le estaba añadiendo unas rayitas para que se vea como que diferente y así con mi espejo todo pobre 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 mi espejo horrible asqueroso ese espejo que eres de mi amigo y me estaba añadiendo un poquito de negrito en la parte de abajo tal vez no se nota pero era como para hacer una división no era para hacer una división que no se vea como que tan conectado y yo luciéndome diciendo wow rica regia guapo fabuloso me hice un corazoncito y yo de estúpido no me voy dando cuenta de que se estaba tapando de estúpido no me está dando cuenta y yo no sé que hace la música que hay en el fondo que ni siquiera se escucha nada bueno me hice mi corazoncito y dije wow esta mierda terminó acá fabulosa y miren ahí estoy yo ese era yo pues si era yo me encantó me encantó ese maquillaje ni siquiera les grabé la parte cuando la puse en su sombra media naranjita debajo de la ceja ven como soy de estúpido así que les debo otro otro video otro tutorial de maquillaje para que vean como es que yo me maquillo ¿no? así que nada si es que les gustó este maquillaje y olviden este ridículo suscríbanse comparten y denle like al video maldita sea háganlo d'acord oh y denle like y denle like y denle like